¡Hey! Muy buenas a todos. Estamos aquí en nuestro segundo capítulo en el Medieval 2. Soy Román y vamos a comenzar ya. Bueno, por donde lo dejamos, que estábamos aquí. Habíamos hecho relaciones diplomáticas con los franceses. Estábamos en guerra con los portugueses. Y también teníamos hecho diplomacia con los árabes. Bien. Esta es nuestra posición ante el Papa. Nuestra política. Es decir, enemigos contra los portugueses y contra los rebeldes. Que los rebeldes están todo el mundo. Es decir, esto es un hecho. Y bueno. Un poco más. Aquí te dice en qué año estamos, batalla ganada, es lo mismo que cuando pasamos turno, pero aquí. Bien. La capital, León. Líder a fracción. Mejor general. También es el único que tengo. Y vale. Bueno, no es el único porque todos sirven como geniales. Aquí te dice las condiciones de victoria y los turnos que te quedan. 218 turnos para conseguir todo esto. Ah. Se me olvidaba. Gestión. Hay que darle aquí a gestión completa y esto es el gasto público. Yo le voy a dar así. Así. Bien. Un gasto público este. Un mediado. Un gasto público medio. Aquí te dice un poco también. Tus cinco. Las fracciones vecinas. ¿Cómo estás? En clasificación global, militar, productiva, territorial, financiera, demográfica, global. Bueno. Y eso ya se vuelve a repetir. También está lo que es tu familia. El rey, el príncipe, la esposa del rey. Los hermanos. Ese es el casamiento. Y esta es la que estoy haciendo diplomacia. Vale. Bueno. Esto lo iréis viendo. Aquí, mira. Los ejércitos que tengo. Las poblaciones que tengo. Y los agentes que tengo. Vale. Esta es un agente porque sirve como. Sirve como diplomática. ¿Sabes? Así que, bueno. Pues es como un agente. Todo en este mundo es un agente. Bueno. Prosigamos. Y vamos a atacar Portugal. Que se vaya acercando. Este, que se arrime. Vale. Este que tiro por aquí. Este que tiro por aquí. Vale. Vamos a acoger todo el ejército. Mi señor. ¿Perdonamos la vida a alguno? No. Vale. Ya hemos largado a todos los franceses. A todos los portugueses de esta zona. Vamos a reclutar un poco. Vamos a ver. Vamos a pasar turno. Me da a mi. No. Vamos a reclutar un poco. Ah, sí. Y aquí también. Sobre todo por aquí. ¿Por qué? Porque me voy a meter, como dije en el anterior capítulo. Aquí arriba. Que aquí hay... Una ciudad. Eh, ¿no ves? Es más, voy a enviarla ya. Voy a enviarlo ya, porque me lo estoy viendo. Y no quiero meterme en guerra con Francia todavía. Vale. Voy a ver cómo están los ejércitos por aquí. El ejército este que estaba aquí es para allá, ¿sabes? Para ir. Vale, pasamos turno. Bien. Para que no se me olvide, voy a ir... Mira, mira. Vale, pues ya más fastidio. Aún así tendrá el ejército por aquí. ¿Por qué? Comunicadme vuestras órdenes. ¿A dónde, señor? Sencillamente no puedo hacerlo. No me gusta que esté ya atacando a Francia esta ciudad. Tan pronto. Eh, nuestra fracción ya es la más poderosa. Nuestros enemigos tiemblan ante nosotros. Pues ahora contamos con el ejército más poderoso del mundo. Si todas nuestras tropas se reúnen en un punto, ninguna otra fracción podrá formar un ejército capaz de derrotarlas. Los demás soberanos deberán pensárselo dos veces antes de atreverse a hacernos enfrentar. Enfadar. A menos que no estén solos. Oh. Y como dije, militar uno, 100% España. Es decir, me he puesto a hacer militar a tope y ya hemos ganado a todo el mundo. Si vamos aquí al escudo y vamos a esto, a las estadísticas, veremos que en militar, por muy poco, ganamos a Francia. Y Francia supongo que será la segunda. Si vemos todas las fracciones, este puntito amarillo supera a todos estos que son los demás países del mundo. Conocidos porque después te salen los otomanos, te salen los aztecas y también te salen los timúridos. Pero bueno, eso ya es más adelante cuando está, supongo que es Genkis Khan con los otomanos. Ah, no, son los mongoles. Bueno, da igual. Vale. Comunicadme vuestras órdenes. Vamos. Así finalízalo. Sí, señor. Avanzamos. ¿Qué ordenáis? Este, el papa este. Sí, señor. No ves, 33% católico. Aquí 18. Vale. He gastado todo así que ya... Vale. No puedo hacer ya más nada. Pasamos turno. Entrenamiento finalizado. Construcción terminada. Fracción más poderosa. Ya nos han ganado. Bueno. Imperio bizantino. Somos el segundo. 17 en finanzas, es normal. Si estoy gastando todo en militar. Y 15 en producción. En verdad no vamos muy mal, pero tampoco vamos muy bien. Mira, que lo han ganado ya. Bueno, me voy a dedicar aquí a... Porque ya que nos ha conquistado estos Francia... Mira que he ido rápido. Es más, voy a salirme de aquí. Me voy a meter en mi territorio porque si no empiezan a... Cabrearse esas cosas. No sé si mira este. Este. Voy a mirar este. Dejaré el vídeo. Ya después lo quitaré. Los demás vídeos que salgan de esto ya lo quito. Un montón todo sordado que no se ha enterado. Es decir, que me he metido. Vale, la ciudad está un 21% de daño. La muralla, vamos. Y están mejoras. Y tienen aquí de ejércitos que no sé cómo yo le estoy ganando. Tiene un 85% de católicos. Porque este es católico. Bueno. Nada del gámico. Pagano 5. Y el eje. Pagano y el eje. Yo creo que es lo mismo. Vale. Ahora me sale otra vez el vídeo. Eso. Suele ocurrir. Cuando estás en investigación o en asesinato. Que sale dos veces el vídeo. Pero bueno, se quita y ya está. Es un honor ser vivo. Por supuesto, mi señor. Este por aquí. Sí. Este por aquí. Hoy no vamos a avanzar más. Noble señor. Necesito reclutar. Pero no tengo dinero para reclutar nada. Así que... Un príncipe valiente. Voy a cogerlo porque más diplomacia no voy a hacer aquí en Francia ni nada. Bueno. No sé. No. Ah, un camino. Y... Segundo. Vale. Comunicadme vuestras órdenes. Es un honor ser vivo. Oh, mira con quien nos vamos a encontrar. Sí. Noble señor. Dios nos asistirá, soldados. ¡A la batalla! Dios. Dios, ven. Gracias por librarnos de todo mal. Vale. Nos unimos los ejércitos. Ahora Portugal sí que la vas a ver. No sé dónde está. Aquí. Tiene que estar por aquí. Me están atacando... Que doño que sí. Me están atacando. Me están asediando un puerto. ¿Será? ¿Será para que no comerci y esas cosas? Mejora el comercio. Sí. Sí, porque me va... Me va a mejorar el comercio con... Con Francia. Sí, que sí. Mira, ¿no ves la carretera que ya ha salido aquí? Los caminos. Para mejorar el comercio. Bien. Fracaso en misión. Ah, da igual. Vale. Ah, sí. ¿No ves? Sí. Lo he quitado, pero... Salían rojos. Así que... ¿Qué ordenáis, noble señor? Un mercenario. Contrato a un mercenario. Sí. Continuaremos al alto. ¿Y yo como combato contra todo esto? Madre mía. Menos este. Y este. Salí cagando leches para acá. Continuaremos mañana. Es más. Este se va a retirar de aquí porque es que me lo van a destrozar. Uf. Vale. Eh... Va, va, va. Madre mía. Esto es lo que te decía. Que te timaban de esta manera. Que cómo puede una región mantener todo este ejército. Porque yo tengo... Cinco regiones. Y mira cómo estoy. De fastidiado. Imagínate tener una región, tener un ejército muy fuerte además. Mira. Portugal. Mira Portugal. En militar es un poquito... Ah, no. Espérate. ¿Portugal cuál es? Ah, bueno. Portugal es el... Ah, la tienes toda concentrada. Vale. Y... Y nos vemos en el próximo que, bueno... Que lo subiré en nada, ¿sabes? Lo veis seguido. Es decir, cuando corte, pues tendré el próximo al momento. Venga, hasta luego. Esperemos que os haya gustado. Y adiós. Vamos a ver. ¿Qué tal? Gracias.